Y hoy conocerán la que presuntamente es la nueva novia de Kylian Mbappé, una modelo trans que trabajó en Playboy. Se especula que el futbolista del PSG y quien juega como delantero también de la selección de Francia lleva varios meses saliendo con su nuevo amor. El reconocido deportista de 23 años Kylian Mbappé finalizó su relación con Emma Smith hace ya algún tiempo. Se especula que el futbolista lleva varios meses saliendo con Inés Rao. La modelo de 32 años publicó su propia biografía, un libro llamado Mujer, en la que detalló los retos que ha tenido que afrontar a lo largo de su vida y los prejuicios de la sociedad que ha logrado superar. Cabe mencionar que Inés a sus 16 años se sometió a una cirugía de reasignación de género. Por el momento ninguna persona cercana a la pareja ha brindado declaraciones que afirmen o nieguen la suposición de su romance, pero esta especulación cada vez está tomando más fuerza. Esta información sobre su relación se hizo viral luego de que un paparazzi los captara juntos disfrutando en una playa. Según la imagen que se compartió en la red social Twitter, el futbolista está sin camisa, con una pantaloneta de color blanco y cargando a la modelo. Ella es Inés Rao.